Insólito Trino Ernesto Samper sobre secuestro del padre de Luis Díaz. Debemos reconocer que el ELN aceptó su error. Otti Patiño, jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional, aseguró esta semana a través de un comunicado de prensa que Luis Manuel Díaz, papá del jugador de la Selección Colombia Luis Díaz, fue secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional ELN. Hemos tenido conocimiento oficial de que el secuestro que se presentó el pasado 28 de octubre en Barrancas fue perpetrado por una unidad perteneciente al ELN. Le recordamos al ELN que el secuestro es una práctica criminal violatoria del derecho internacional humanitario, apuntó en el documento. Este anuncio generó diferentes repercusiones a nivel nacional y muchos líderes políticos se pronunciaron rápidamente en sus redes sociales. Uno de los últimos que se refirió al tema fue el expresidente Ernesto Samper quien compartió un polémico mensaje de equis. El jefe de Estado colombiano admitió que el secuestro de don Luis Manuel era una clara violación al césar fuego pactado con el Gobierno Nacional. Sin embargo, señaló que tocaba reconocer al grupo terrorista que admitió su equivocación públicamente. Aunque el ELN violó de manera flagrante el acuerdo de césar fuego pactado con el Gobierno al secuestrar al padre de Lucho Díaz, debemos reconocer que tuvo el coraje de aceptar su equivocación y anunciar el regreso del secuestrado. Decisión que no hubiera tomado si no estuviera instalada la mesa y en marcha un proceso de negociación de paz, manifestó Samper.